Juntos construimos. El corazón fue esta escuela y cuando se cerró se apagó todo porque ya no había niños. La bulla de ellos, ya no había la correteadera de los niños. Queremos que esta sea su casa, que se sientan cómodos, que tengan todos los servicios de calidad para verdaderamente una educación como ustedes se merecen. Esta escuela es para la comunidad, de la comunidad. Esperamos que se empoderen, que la cuiden, que contribuyan con nosotros, con nuestras queridas docentes que van a estar cuidando a los niños y dándoles una educación de calidad para que todos juntos realmente podamos a ellos abrirles horizontes y oportunidades para continuar su formación y tener muchas oportunidades en la vida. En un momento dado hubo un presidente que nos cerró la institución, pero nos dio otro presidente del cual nos devolvió el corazón del caserío. Estamos sumamente agradecidos tanto con el presidente, con todo el Ministerio de Educación que han estado con las puertas abiertas para apoyarnos, para ayudarnos. Y estamos muy agradecidos, muy agradecidos de corazón. Juntos construimos la educación que soñamos. Toda una vida. El gobierno de todos.